En las sierras estuvimos a tres días y medio, creo que bajamos al cuarto día. Son pueblos pequeños pintorescos muy hermosos de la Sierra de México. Hay mucha pobreza, hay una pobreza muy profunda. La gente carece absolutamente de todo. Son más de 1.200 comunidades, más de 1.200 pueblos que la gente se dedica de lleno al cultivo de la goma de opio, de donde se deriva la morfina y la heroína. ¿Qué edad tienes? 17. El estado de Guerrero es el principal productor de amapola en todo México. Y México es el país donde más se exporta heroína hacia Estados Unidos. Informes del mismo gobierno de México dicen que el cultivo de amapola o la producción de heroína está dejando más de 1.000 millones de dólares anuales. Se están exportando o están traficando de México a Estados Unidos más de 500 toneladas de heroína al año. Algunos expertos con los que hemos platicado en México dicen que es mucho más dinero del que el gobierno cree y que son muchas más toneladas de las que estiman. Líderes comunitarios, policías rurales, incluso el gobernador de ese estado de Guerrero, él ha propuesto, fue el primero que propuso en legalizar el cultivo de amapola. ¿Por qué? Porque dicen que es prácticamente imposible erradicar la amapola allá en Guerrero o en México. Entonces la única alternativa podría ser legalizarla porque no hay otra forma de poder combatirla allá. ¿Vale la pena arriesgar todo por esto? Pues aunque no valiera la pena, ¿de qué otra forma vamos a vivir aquí? ¡Gracias! Gracias por ver el video